¡Primer video del año! ¡Qué gusto verlos de nuevo! Ya es 2022 y Aldea Deportiva está con todo En la mano de su servidor Esteban Cacho estamos de regreso Para pasarla bonito, chulo y barato Como debe de ser, además hoy tenemos un video bonito Que les va a gustar y sobre todo a los chivarmanos Así es, porque hablaremos de su... Único refuerzo O al menos por ahora Reaccionaremos a nada más y nada menos que Roberto el Piojo Alvarado Jugador de 23 años de edad Que mide 1.76 y pesa 63 kilos Esta tal vez no muchos se lo sabían Pero debutó con el Celaya Y ahí ha pasado a Pachuca, Necaxa Y en el más importante, en Cruz Azul En donde rompió la maldición Junto con sus compañeros de 23 años Sin ser campeón Jugado 231 partidos En toda su carrera y anotado Solo 32 goles Pero cabe aclarar No es un delantero, es un volante Que sabe entrar al área cuando debe Así que también tiene buenas asistencias Con 27 Fue medallista olímpico en Tokio 2020 Con el Tri También ganó la Copa Oro en el primer torneo de Tata Martino Campeón con Cruz Azul Y por eso sorprende que la máquina Se haya desprendido de este jugador Tan joven Y con mucha proyección Y lo haya dejado ir al Guadalajara Aunque si somos sinceros También siento que Chivas se equivoca Pero eso lo hablaremos al final de la reacción Así que sin más Acomodémonos Y pongámonos En onda Listo Ahora si ya que traemos el look del club deportivo Guadalajara Pues es momento de reaccionar a este jugador Que les digo Tiene bastante talento Pero por ahí me dan dudas De que haya sido un buen refuerzo para las Chivas Les comentaré por qué Pues empecemos con la reacción Amigos Al Piojo Alvarado El dios del fútbol Bueno no estoy exagerando El video es de Erics Mix Para que lo vayan a seguir Y lo apoyen Ahí vemos al Piojito Jugó en Necaxa ¿No? Creo que debutó en Necaxa Y estuvo por ahí rolando Incluso en un momento Se probó con Con equipos europeos Cuando era niño Pero por el Cruz Azul Es donde se ha hecho conocido ¿Es el 25? Ahí es cuando estaba debutando ¿No? Tiene un buen toque Ganó la medalla de bronce Con la selección mexicana Pero ha perdido titularidad Ha perdido la titularidad Con el Cruz Azul Pero aún así Tiene 24 años Creo Entonces Tiene un gran futuro Y miren Ese es un buen gol También creo que es un poco cómplice Ochoa Pero Que buena Justo En el No En el mero ángulo Uy Ese fue cuando anotó Su hack trick Contra los pumas Hay que decirlo Al que menos podemos Criticar De esa remontada histórica De pumas En esta liguilla Es al piojo Anotó un hack trick Pero Cruz Azul Cruz Azul No sabe defenderse Y la Cruz Azul Leó Ok Ahí no sé que presume Porque la mandó un poco lejos Pero le gusta pegarle de larga distancia Eso queda muy claro Ok Se mueve bien dentro del área Pero no juega de delanteros ¿No? Es como un volante Pero creo que lo puedes acomodar también como nueve Y te fungiría mucho mejor Uy que buen cabezazo ¿La sacó el portero? Uy Al poste Eso habla bien de que Pero Ah no Él fue el que mandó el centro Ah que buena Si mi gato vino a saludar Vente gatito Vamos a ver al piojo Ok Tiene buenos recorridos Creo que va a servir más que Antuna Porque Antuna luego se perdía por lo veloz que era Él ya lo veo más seguro de lo que va a ser Bebé Que golazo ¿A dónde las arañas? ¿Tejen su telaraña? Ya no me acuerdo Ah ese fue Ese fue otro de los Les digo que hizo hack trick contra Pumas Y pierde el cruz azul El piojo al varado hace hack trick Y pierde el cruz azul Dios mío Es que no juega como nueve Pero se puede meter atrás del delantero fácilmente Ahí fue con la selección mexicana Supongo que la copa oro No sé por qué ponen estas jugadas Ya entendí que le sabe pegar de larga distancia Pero no me pongas que las vuela todas Porque si no lo haces Mira Hay gol contra las chivas Contra su ex equipo Contra No Contra su equipo actual Qué buena definición Le va a pegar de larga distancia supongo Ese es el piojito ¿No? Se anima Se anima O sea Qué bueno que tenga esta seguridad Pero Eric Mix ¿Por qué me Qué golazo? Ponme más de estas Quiero ver lo mejor de él Ah Ese gol si lo vi Ese yo le doy más mérito a Santi Jiménez Muy bien piojo al varado Por aparecer ahí Por estar ahí en el minuto adecuado Pero es más mérito de Santi Jiménez Se entendían muy bien esos dos Ah Pensé que había acabado el video Ok Ok Ahí sigue siendo con la selección Con el Cruz Azul Les digo que creo que perdió titularidad En las últimas temporadas Con el Cruz Azul Pero es importante Fue como volante Pero es un volante Que le gusta entrar al área Que hace muchas diagonales Hacia adentro No es de los que se quedan afuera No es de No es un volante Fijo Por así llamarlo Ah Ese es un golazo Que también ayudó mucho La defensa de Japón Pero el piojo dijo Voy a tirarle papi Y a ver que sale Y ese partido lo perdimos Creo que 3-1 ¿No? Ya después Ganamos la de bronce Contra ellos mismos Nos recuperamos Uy Uy El piojito Arriesgando el físico ¿Eh? Viene ahí mi piojito Que le Que tengo entendido Que su apodo del piojo No es solo porque parece No era por un jugador American ¡Uuuh! No mames Este si es un golazo ¿A Gibran Lahut? ¿A quién fue? ¿A Gibran Lahut? ¿No? No mames Que perro golazo Wey Eso es lo que quiero ver Ponme más jugadas de esas Que como se anima De como dispara De larga distancia Pero cuando va dentro Porque así no voy a pensar Que es como Jürgen Damm Que le costó Era buen jugador Pero los centros Le costaban bastante Ahí otra vez Ahí nada más te demuestro Que pelea la pelea La pelea la Pelea la pelea ¿Eh? Pelea la pelota siempre Tiene ¡Uuuh! No lo veo tanto De recortes Pero si es habilidoso ¿Eh? Si tira una que otra Gambeta Ahí no le iba a salir Pero bien Sale avante Ahí Sabe que no tiene Que ir adelante siempre Puede ir hacia atrás Porque eso es muy importante En el fútbol amigos Muchos piensan Que siempre es Atacar 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 No Si no tienes espacio Hacia adelante No tiene nada de malo Tocar atrás Para volverse a acomodar Siento yo Que le gusta mucho Pegarle con el exterior De tres dedos ¡Uy! Ahí Ahí le sudó ¿Eh? Ahí le sudó Ahí le pegó Como Cantinflas No, no ¿Cómo se llama el personaje De 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 Chespirito El Chample Le pegó con Chample Ahí con el cabecita Bueno No sé Qué tanto Le va a perjudicar Jugar en Chivas Ahora Porque en Cruz Azul Tenía un mejor equipo Con todo respeto A las Chivas Rayas Del Guadalajara Papis Creo que en Cruz Azul Tiene mejor equipo Así que Veremos qué tal le va Pero bueno amigos Hasta aquí la reacción Ojalá les haya gustado Pónganle compartir Y suscríbanse Y ahora les mencionaré Por qué no me parece Un refuerzo Idóneo Para el Guadalajara O tal vez Sí fue bueno Pero llegó De la manera Incorrecta A ver El Piojo Alvarado Que es un gran jugador Llega por un cambio Uriel Antuna Y Alejandro Mayorga Abandonan Chivas Para enrolarse A la máquina Cementera Del Cruz Azul Que por cierto Está armando un equipazo Eric Lira Christian Tabó Charlie Rodríguez Y Uriel Antuna Alejandro Mayorga Tranquilízate Cruz Azul Déjale algo al Guadalajara Que es el que juega Con mexicanos Christian Tabó No es mexicano Pero aún así Es un jugadorazo En fin De lo que quiero hablar Yo Es que fueron dos jugadores Por solo uno Y sí Aunque Uriel Antuna No ha rendido Lo suficiente Con el Guadalajara Ha sido titular En Tokio 2020 Y quién fue su suplente El Piojo Alvarado Fue titular En la Copa Oro Y quién fue su suplente El Piojo Alvarado Así que si alguien Tenía que pagar Por Uriel Antuna Era el Cruz Azul No Chivas Que le tuvo que dar Dos jugadores Sí Alejandro Mayorga Fue el que falló El penal contra Puebla En el repechaje Pero seamos sinceros Es un gran jugador Con gran proyección Así que para mí Ahí está el primer error Segundo El Piojo Alvarado Llega Para ser segunda opción ¿Y a qué me refiero? Chivas no quería El Piojo Alvarado Chivas quería Sebastián Córdoba Que hubiera sido Un fichajazo Pero Sebastián Córdoba Había sido horrible El amor en el fútbol ¿Qué te pasa? A ver amigos El amor en el fútbol Se acabó hace mucho tiempo Los romanticismos No existen Ni con tu novia Pero aún así Si lo quieres ver De esa manera Uriel Antuna No quería jugar En la Chivas Sebastián Córdoba No quería jugar En el América Y Sebastián Córdoba Tenía ganas De vengarse De la América Entonces hubiera sido Hermoso Que llegara Chivas Que mejorara Que volverá a recuperar Su nivel Y que tal vez Ganara con la Chivas El campeonato En vez que con el América Hubiera sido Una historia de ensueño Pero Chivas No quiso soltar Más dinero Del necesario Y no fichó A Sebastián Córdoba Que en lo personal Para mí Es mucho mejor jugador Que el Piojo Alvarado Les digo El Piojito es grande Es muy bueno Pero yo me refiero A que las circunstancias Para su fichaje Fueron erróneas No debieron de haberle dado Dos jugadores a Cruz Azul Por él Si tenían la oportunidad De fichar a Sebastián Córdoba Debieron de hacerlo Pero bueno El Piojito puede sorprender Y tiene grandes cosas Y mucho talento 23 años Y puede explotar aún Ya veremos Qué pasa con él En este torneo Pero ya dijo Que se siente más Chiva hermano Que Chava Reyes Notó su primer gol Con el equipo En un partido amistoso Contra el Necaxa Así que Piojito Es turno de romperla Por las chivas Que ya necesitan hacer algo Así que sin más Díganme Qué les parece El fichaje del Piojo Es bueno Fue malo Qué creen ustedes Será la solución Para el rebaño sagrado O necesitan más fichajes En fin También aquí abajo Pueden dejarme A qué otro jugador Quieren que reaccionemos No importa de qué equipo No importa de qué nacionalidad Lo haremos Tu amigo y vecino Esteban Cacho Se despide Los quiere mucho Que se la pasen chido Feliz 2022 Vamos a romperla Y vamos por los mil suscriptores Así que si no te has unido Anímate bebé Que esto Te va a encantar Cuídense aldeanos Bye Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue La notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente Vea esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.